Ante el crecimiento poblacional del municipio de Cimatlán de Álvarez, vecinos del barrio de San Lorenzo de la citada de marcación piden a las autoridades municipales un estudio técnico de semaforización que garantice la seguridad vial de los habitantes. En entrevista para MBM Televisión, el Comité Vecinal de la calle Netzahualcóyotl del barrio de San Lorenzo en la citada de marcación, urgió este servicio especialmente para esta avenida, la cual consideraron la más transitada. El parque vehicular en Cimatlán en los últimos tiempos ha crecido bastante. Desgraciadamente no tenemos una, primeramente una educación vial, los que de alguna forma tenemos un vehículo y si a eso le agregamos que por la traza de nuestra comunidad y principalmente aquí de nuestras calles que son un poco estrechas, pues el flujo vehicular siempre es un problema. De hecho es muy importante un estudio de ingeniería de tránsito y yo creo que eso nos va a arrojar realmente si es importante la semaforización o no, pero si es importante tener por ejemplo policía vial en esos cruceros que son de gran peligro y los días más importantes en este caso que son los días miércoles que es el día de plaza aquí en nuestra comunidad. Pues en este caso demandamos que esta calle en Nezahualcóyotl sea de un solo sentido y la problemática mayor que tenemos es en el cruce de Nezahualcóyotl Avenida Juárez. Doña Mari, como la conocen en este municipio, también se unió a esta petición ya que dijo no es posible que el municipio de la Villa de Sachila, siendo más chico que Cimatlán, tenga este servicio. Expuso que los más vulnerables en esta situación son las personas de la tercera edad y los niños, quienes por falta de una buena vialidad ponen en riesgo la vida. Por ello demandó no solo semáforos, sino también un libramiento que cambie la imagen de este municipio. No hay semáforos. Sachila, que es más chico, tiene ya como cuatro semáforos Cimatlán, no los tiene. Cimatlán le falta un libramiento, que es la base fundamental, porque la vialidad, yo ando en la calle principal y la vialidad está por los suelos. Mucha contaminación, aparte de eso, ya no caben ni los carros en cualquier calle, están pasando los carros y ya los adultos mayores corremos un gran peligro, porque ya no sabemos ni de dónde cuidarnos, pues a veces sí. En su oportunidad, Gerardo Juárez Morales, secretario vecinal de la calle Nexahualcóyotl, añadió que no solo carecen de este servicio vial, sino además de servicios básicos como lo es el vital líquido, pues por falta de una buena conectividad hidráulica, el agua es escasa. En cuanto al drenaje sanitario, recalcó, requiere de mantenimiento total, ya que la tubería se ha dañado y en temporada de lluvias el agua se sale de las coladeras sanitarias y esto hace que las casas de La Redonda se inunden generando un foco de infección. Respecto al drenaje, desde hace muchos años se ha pedido también igual que se cambie el tubo, porque creo que es un tubo de asbesto de no sé si 20 o 30 centímetros de diámetro y ya en este momento es obsoleto porque ya con el paso del tiempo se ha ido haciendo más pequeño el hueco o el conducto y en tiempos de agua pues las ollas se tapan y también porque los vecinos no tienen cuidado en el sentido de desechar nada más para lo que está hecho, aguas jabonosas y aguas residuales. Con imágenes de Alfonso Morales e información de Damon Sánchez, MVM Televisión.